¿Quieres aprender a eliminar los archivos temporales, basura, de tu ordenador, que lo lleguen a ralentizar o a estorbar o a joder su funcionamiento? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Tienes que hacerlo paso a paso, presta mucha atención, porque comenzamos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es hacer clic sobre Windows R y se nos va a abrir eso que vemos ahí. Lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente, vamos a poner la parte de el porcentaje, vamos a poner Temp, y luego vamos a poner otra vez la parte del porcentaje. Luego vamos a darle directamente a OK y se nos va a abrir esto de aquí. Esto, por ejemplo, lo que estáis viendo son archivos temporales, que obviamente no tienen muy poco peso, ¿vale? Y que obviamente no se utilizan. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo, vamos a hacer Control A para seleccionar todo, y luego vamos a hacer Delete, o directamente botón derecho, habiendo seleccionado todo, y vamos a darle a directamente enviar a la basura. Vamos a darle a Delete y vamos a borrar todos los archivos temporales que nosotros tenemos. Habrá algunos que no se puedan borrar, no pasa nada. Le vamos a dar a Skip y vamos a decir que para todos esos que no, bueno, pues que no los borren, porque evidentemente no se va a poder hacer. Esperamos a que esto haya acabado. Y mientras tanto, aprovechas a suscribirte, darle un superlike o seguirme en Instagram y preguntarme las dudas que tú quieras relacionadas con este video tutorial, que por cierto, también te lo dejo en el primer comentario, el Instagram, de nuestra cuenta Doctor Tutoriales. Entonces, una vez se ha finalizado, estos son los que nos han podido borrar, no pasa absolutamente nada, vamos a cerrarlo y volvemos a hacer clic sobre el botón de Windows y R para abrir el ejecutador este que vemos aquí, que no sé cómo se dice exactamente en español, pero bueno, vamos a hacer ahora a buscar otra cosa, vamos a quitar los porcentajes y vamos a poner solo Tempo. Vamos a darle a Enter y dice que no tenemos permiso. Vamos a darle a Continuar como administrador y vemos también ahora otros archivos temporales cuyo peso es muy pequeño. Vamos a seleccionarlos todos otra vez y vamos a eliminarlos. Vamos a darle botón derecho y vamos a decir a la basura. Habrá otros que no se puedan borrar, no pasa absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer es darle Skip. Vamos a darle Skip y con esto ya habremos eliminado otra cantidad de archivos temporales. Volvemos a cerrar esto de aquí y lo siguiente es abrir otra vez el ejecutador. Vamos a darle aquí y vamos a poner directamente la palabra prefets, tal cual lo estáis viendo aquí. Vamos a darle a Enter y le vamos a dar a continuar como administrador. Aquí vemos otros archivos temporales que son bastantes, otra vez, vamos a seleccionarlos todos, vamos a darle a Delete y empezarán a borrarse. Obviamente lo mismo, le damos a Skip a aquellos que no se puedan borrar. El último paso es que nosotros vayamos a nuestro PC, entremos a la parte del local disk, le vamos a dar directamente a Propiedades. Aquí debería aparecerte la opción de liberar espacio. En este caso a mí no me aparece porque mi ordenador es empresa, pero si te aparece liberar espacio, dale aquí. No te preocupes porque nosotros lo que vamos a hacer a continuación es básicamente lo mismo, que es liberar el espacio de algunas carpetas que nosotros, por ejemplo, no utilizamos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la papelera de reciclaje, que esto es súper básico, yo tengo una papelera de reciclaje llena de cosas, vamos a darle a Control A y vamos a darle a Delete. Vamos a eliminar 6600, lo que sea, y de esta manera también estaremos eliminando mogollón de archivos, obviamente, basura. Dale un like si te ha servido, mirad el otro video para aprender cosas nuevas o suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias!